¿Qué es la financiación en el actual económico para las pymes? Es muy específico porque quiere tener muy claro que al final va a poder recuperar esas circunstancias, ese dinero y ese préstamo que les haya podido hacer. Por lo tanto, ¿qué deberían de hacer las empresas para conseguir los mejores recursos? Pues sobre todo venderse, sobre todo enamorar al financiador, dejarle muy claro que son capaces de devolver ese dinero, de garantizarlo de una forma apropiada. Es decir, que al final, de alguna forma, que son su cliente, son la mejor opción que va a poder conseguir. ¿No? Podemos pensar qué financiación es la mejor, la bancaria, la alternativa, ninguna, ambas. Bueno, yo creo que en este caso lo que una empresa o una pyme debe de plantearse es que no hay nada único, ni nada mejor, ni nada peor. Lo que tiene que hacer es ser capaz de equilibrar, de generar una estructura, de diseñarla, porque al final él se ha marcado unos objetivos, se ha diseñado un plan estratégico. Lo que tiene que hacer es utilizar esa financiación para conseguir esos objetivos que se ha marcado. Por lo tanto, puede utilizar perfectamente la financiación bancaria, la financiación alternativa o complementaria, mezclarlas, unas fuentes de financiación, productos, actores... Todo esto es lo que hay que generar y estar ahí. Sí es verdad que dentro de todo este mercado hay un mercado de financiación que es un gran desconocido, que sería lo que se llama el middle market. Es decir, ese mercado que las medianas empresas, sobre todo, pueden acceder a través de fondos de inversión, a través de empresas especializadas en financiación y que las empresas españolas, por desgracia, no están conociendo, no están sabiendo utilizar de forma apropiada. ¿Por qué? nos podemos preguntar. ¿Cómo podemos conseguir manejar todas estas opciones sin morir en el intento? Pues seguramente, aparte de tener un buen dossier de financiación, de prepararnos adecuadamente, de conocer los productos, sobre todo lo que deberíamos de intentar es tener muy claros los objetivos. Y no fijarnos solo en el coste de la financiación y poner ahí el foco, porque al final lo que perseguimos son muchos objetivos que nos pueden beneficiar y con lo que podemos ganar. Entonces, una financiación un poquito más cara hoy nos puede permitir hacer crecer nuestra empresa de forma exponencial. ¡Gracias!